Estos señores, más que un pase, va a ser un cabildo abierto, por favor, ya está nuestro Saavedra, Ken Nelson. Absolutamente, así que estamos henchidos de espíritu patriótico para reverdecer la historia. ¿Cuánto no escuchaba la palabra henchido? ¿Y yo quién vengo a ser? Mariquita Sánchez de Thompson. No sé, acá tenemos, no sé, Frenchy Beruti, no sé quién más está acá. Eran bravos esos, eran muy bravos Frenchy Beruti. Ahí no había generación de cristal, no. No, no, y otro que era bravísimo era Belgrano. ¡Claro! Sí, 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 Belgrano era de armas llevar. Sí, lo bajó al virrey y ahí le dijo, mire, si usted molesta, yo lo le pongo con mis armas. Y se acabó la joda. Absolutamente, llevaba, iba calzado. Ah, bueno. Claro, era un hombre, un duro, de armas. Hubiera sido la manta, no me acuerdo de Belgrano, qué sé yo, no sé. Uy, mira quién apareció. Es que a favor de los duros no se puede ser tibio, porque si no sos un delfín. Y si sos un delfín, ¿qué pasa? ¿Te comen los tiburones? Sí. ¡Opa! Mirá. ¿Cómo estamos? Ella costó. ¿Tienes tiburones? ¡Tienes tiburones, eh! ¡Tienes tiburones! Pero mirá, Nelson, se me ocurrió una idea increíble. Sí. Vamos a proponerle al presidente que viaje en el tiempo. ¡Uy! ¿Quién sería él? El presidente entra a mi ley en pleno cabildo. Que están discutiendo pelearse con España y todo eso. ¡Qué bravo! ¿Viste? Entra el presidente, que con el peinado del presidente va para esa época. ¿No? Sí, absoluto. Reba. Empatillas. Pasa por un... Totalmente. ...un señor del 1800 y pico. Sí. ¿No? Faltaría la galera, quizás. Claro. Y entra, entra... Tenemos que liberarnos del absolutismo del rey Pedro Sánchez. ¡Oh! ¡Mirá! O sea, es un tirano y quiere imponer su ideología socialista. Así que nosotros, como pueblo soberano y defensores de la libertad, nos vamos a liberar de ese yugo opresor. O sea, digamos... ¡Viva la libertad, carajo! ¡Uh! ¡Justo! ¡Viva justo! ¡Qué momento! ¡Qué bárbaro! Va a ser epicardo esto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué convicción! Imagino... ¡Aquí me acompañan! Los asistentes allí, imaginate. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es como el meme de John Travolta. O sea, digamos, mirando acá y los gobernadores... Pero a usted le gusta eso porque usted quiere hablarle a la gente... ¡Claro! ...y dejar a la casta afuera. Me parece que le hicieron el negocio. Porque el pueblo quiere saber de qué se trata. ¡Claro, claro, claro! Y ellos decidieron quedar afuera. ¡Claro, esa es la línea! ¡Ok! No lamento. Mañana no van a estar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora, ¿cómo es...? Se pierden el chocolate con churros. ¡Ja, ja, ja, ja! Se lo pierden. Bueno, pero cuidado porque hay gente que dice que tomaba chocolate con curros. Bueno, hay algunos. Eso los cortamos todos. ¡Ah! Eso los cortó Petobelo, digamos. Escúcheme, presidente, pero esto es novedoso porque es un cabildo abierto en Córdoba, que es diferente. Claro, claro. Entonces, permítame que le pregunte, bueno, está French y Beruti, pero está Luis Juez y Juan Schiaretti, que están vendidos. No tenemos nada que ver. Estamos peleando a muerte. No, no, no. No me equipare a Chorreti. No me equipare. ¿Cómo van a ser? Le patina le embriague a veces, ¿no? No tengo nada que ver. Está pasando el cambio y se queda, ¿no? Y jugo con el quinerismo. Pongo el quinerismo. No me equipare, por favor. Me pongo loco. Me pongo loco. ¿Qué va a hacer si entra mañana el cabildo don Juan Schiaretti? No, después no me piden que en el Congreso acompañe. No me piden que en el Senado pruebe, por favor. Claro, claro, claro. Bueno, y lo que pasa es que está celoso porque yo vengo de más de 20 años en función ejecutiva. Claro, claro. Se quedó con las ganas, Nelson Schiaretti. Usted hace tanto que lo vio a Belgrano, Juan. Dígalo. Ya he visto tantos fracasos y tantos éxitos también. Así que no merecemos que a pesar de nuestra diferencia, mañana sea un gran acto. Y por supuesto que va a ser el Congreso ese gran acto. Claro, claro. Y me preguntaba, porque ya sabemos, hay cordobeses prominentes como Nelson Castro, que es el último cordobés. El último cordobés que adoptamos. Ah, muy divertido, muy divertido. Claro, pero ya sabés que no se puede apersonar allá y está aporteñado. Pero me parece que podría leer el acta del cabildo abierto de mañana, Alfredo Leuco. A mí me puede ser. Gran idea, gran idea. Claro, puede leer el acta. Por supuesto, es un Leuco de Galera, ¿no? Frac Galera. En su defecto la leo yo. Ay, qué careta, Nelson Castro. Ah, no, vos no te apropiés de eso, que vos no sos. ¿Por qué no? Si soy cordobés. Usted sos un poquito K. No, pero no importa, pero soy cordobés. Ah, mira, apareció Nelson Cordobés. Sí, claro. Nelson Cordobés, no, pero el auténtico el Leuco, que es cordobés, vos sos un impostor. No, querido, por favor, culiao. No me digáis eso, por favor. Aquí estamos en Córdoba, cuna de la libertad. Es así. Mira, pero, ¿sabes qué pasa? Acá he escrito este acta con pluma. Ah. Con una pluma de halcón. Mira, una pluma de halcón. Y no de paloma, precisamente. Mira. Así que estamos acá para decirle a las futuras generaciones que venimos a ponernos de acuerdo por el desarrollo del país. Ay, 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 ay. Nelson Cordobés, te quiero consultar. ¿Cómo anda ahí? Chopin o la Mona Jiménez. Por supuesto que un Chopin, no Chopin. Chop. Chop y la Mona Jiménez. ¿Sabés lo que son los bailes de la Mona? Ay, 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 ay. Ay, qué impresionante. ¿Y vas a incluir algún chiste en Nelson Cordobés? Sí, sí, por supuesto. Me encantaría. Me encantaría hacer un show de stand-up ahí. Ah. Tremendo. En medio de la solemnidad del acto. Sí. Sí, ¿qué tiene, Nelson? Por favor. ¿Quién se va a querer perder la risa de Nelson Cordobés? No, claro. Tenemos que estar todos de buen humor. Es así. La risa de Nelson Cordobés. La risa de Nelson Cordobés. ¿Qué hace? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Julio. Ah, 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 ah. Nelson, escúchame. Sí. ¿Y te animás, Nelson? Sí, mira, por ejemplo, les voy a contar. En la Puerta del Cielo, tres monjitas llegan. San Pedro. 25 de mayo. Para que puedan entrar, deben contestar una sola pregunta, le dicen las monjitas. Pasa la primera y le pregunta, ¿cómo se llamó el primer hombre en la Tierra? Ah, esa vida es muy blandita, dice la monjita Adán. Y las puertas se abrieron automáticamente. A la segunda monjita le preguntan, ¿cuál fue la primera mujer en la Tierra? Ah, esa es muy suave, dice la monjita. Eva. Y se abre la puerta al toque. Y a la más sabia le pregunta, ¿qué fue lo primero que le dijo Eva a Adán? Ah, está bien, bien dura. No, y automáticamente se abrieron las puertas. No. Claro, porque no comió la manzana, comió la banana. Escuchame, se me ocurrió algo. Muy, muy, me parece que esto sería clave para reconciliar a Luis Juez con Juan Eschiaretti. Que cada uno entre cantando una partecita de Panic Show en cordobés. Claro, en cordobés tiene que ser, ¿no? Claro, claro. Y se cae. Tire el basurero. Lo patio el basurero, porque pongo el agua. Ah, esta es de la renga. ¿Cómo están despoboteando lo de la renga? Porque le usamos el tema a pool, ¿eh? Tremendo, tremendo. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. No, de mi apellido, de mi apetito. No, tiene que decir que son subsidiados del AMBA. Todos los cómplices son porteños subsidiados. ¡Ah, está! Impresionante. Qué bien, qué bien. Felicitaciones a todos. Qué esfuerzo de producción. ¿Cómo está? ¿Cómo está? En eso que acordó, a veces impactante. Ah, amigo, ¿eh? Bueno, acá piden explicaciones a Orteli, ¿eh? ¿De qué? Sí. A ver, ¿quién le explica a Orteli que los delfines se hacen un picnic con los tiburones? En el océano, el tiburón, teme al delfín, que los mata fácilmente. Mirá vos. Mirá vos. Que viva Discovery Channel. Bueno, al ser humano, no, ¿no? Ah, bueno. Te subís a Snoop, que es un delfín de... Ajá. No, ¿no? Yo me siento muy identificado con el delfín. Ah, mirá, sí. ¿En serio? Sí, porque es un animal muy amigable. Mirá. Sí, que sobrevive a todo, querido. O sea, Cristina, mañana, ¿quiénes van a Córdoba? Sioli va a Córdoba mañana. ¿Va usted, secretario? Mañana a las... Primero tenemos el teleum, acá... A las 8.30. A las 8.30, a las 8.30, medio temprano, levantarse. Y después, mañana tenemos el acto, sí. Así que... Pero ¿lo invitaron o no lo invitaron? Porque vio que no se sabe, están todos en capilla ahora. No, Córdoba es una provincia de mucho turismo, así que seguramente vamos a ir mañana full con todos ahí. Claro. Así que... ¿Con la escarapela y todo? Con la escarapela, 25 de mayo. Mirá. Sí. Mirá usted. ¿Y mañana? ¿Qué? ¿Pastafrola no? Mañana no, pastelito. 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 Membrillo. Membrillo. Pero cuando es el pastelito caliente, Membrillo. ¡Ah! ¡Ah, qué lindo! Pero se le pega todo, ¿no? Todo. La ventadura nueva se me hace. Claro, claro. Sí. Bien, cuando tiene ese almíbar, es espectacular cuando tiene ese almíbar. Y va a bailar algún pericón o algo. Puede bailar con Mabel y Cordobesa. A mí me gusta el gato con relación. Claro, claro. ¿El gato con relación? ¿Cómo? No, no, Daniel, no. Que lo que baila es ahorralde. ¿Cómo? Tremendo. No lo queremos acá a Daniel Scioli, porque es quinerita. No lo queremos. Hola, Mabel Cordobesa. No, Mabel. No lo queremos, ¿eh? ¿Qué prepara para mañana, Mabel? Mañana preparamos el termo de Fernet, así que mañana vamos a celebrar, ¿eh? Sí. Miren cómo le están pasando en misión, ¿eh? Postergaron la reunión entre el gobierno y la policía. No llegan a acuerdo, ¿eh? Eso por culpa del gobernador pasaba el agua. ¡Quinerita! No. Todas las provincias quineritas están colapsando. ¡Uh! Es así. Nosotros zafamos un poquito, porque somos, bueno. ¿Qué somos? ¿Medio? Medio a medio. Son Fernet con coca. Claro. Medio a medio. Más 50-50, ¿no? El Fernet 70-30. Sí, sí. El gobernador que tenemos nosotros está ahí, medio que medio mileita, medio quinerita. Ya llora. Ya llora. Claro, no se sabe. Medio a medio. Medio a medio. Es niní, es un niní. Y ningún gobernador, ahora se quiere, bueno, jugar mucho, ¿eh? Yo lo que sí estuve viendo es el acuerdo que hay entre Axel y cierto entendimiento con Pujaro, con Nacho Torres. Qué raro todo eso. Por ahí se despega de Spinoza, que es lo que necesitamos. Y hay una nueva alianza, ¿no? Qué raro todo eso. Ahora, qué vergüenza, ¿no? El tren fantasma aliándose con la oposición dialoguista y viceversa, ¿no? De los dos lados, ¿no? Sí. No tienen vergüenza. Y cuando decís tren fantasma, ¿a quién te referís, querido? Y al kirchnerismo, usted. A su espacio, Nelson K. Usted, claro. No, bueno, pero no somos un tren fantasma. Es el tren fantasma. No, señor. Está Frank, está Indú, Drácula, alguien depredador. Somos un tren que está en revisión, querido. No, claro. No, no, no. ¿Te acordás como el tren de los pueblos libres que nunca llegó a Uruguay? ¿Te acordás? La momia. La momia también. Yo los veo como el tren de las nubes también, ¿no? Sí, claro. Claro. De las nubes perdidas. Entre la humareda y entre el vapor. Hablando de nubes, ¿a cuánto el dólar blu hoy? Bajó. 1.200, ¿no? Hoy bajó, hoy bajó. Con masa estaba más bajo. Lo lamento, querido. Ay, qué chupas medias. Bueno, ahora va a presentar un libro. Ay, cómo se posterga ese libro. Y se cambia el nombre. Se iba a llamar... No termina más. Sergio. Lo tenía para la feria del libro, pero no sé qué pasó. Pero no es que se iba a llamar por sí o por no. Sí. Ahora cambió el nombre. La verdad es que ahora es Googlealo, le quería poner. No me hagas reír, Googlealo. Pero... No, pero me parece que se va a llamar Querer el País o algo así. Amar la patria. Amar la patria. Amar la patria también. Y con revelaciones explosivas. Sí. ¿Qué va a revelar? Sí, hace tiempo que no hay esas revelaciones explosivas. Bueno, como muchos empresarios que se hacen los liberales en público, en privado. Ah. Mirá, mirá. Y de la suya. Mirá, aquí está. Pará, vamos al móvil, vamos al móvil. ¿Qué está pasando, presidente? ¿Dónde está? Estamos entrando a la rural. Voy a participar de la Expo Angus, así que... Sí, muchas cámaras, mucha gente. ¿Está contento, presidente? Mirá. Sí, ahí estoy con Nicolás Pino, el presidente de la sociedad rural. Ya les voy a bajar las retenciones. Fue a la luna parte. Pero primero tiene que salir la ley bases, ¿eh? Si no sale la ley bases, va a tardar más, ¿eh? Está Karina Milei, Nicolás Pino, ¿quién más está? A ver. Mirá, mucha gente del campo ahí, así que, digamos... Mirá, 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 qué fuerte, qué fuerte la imagen, ¿eh? Uh, fuerte la imagen, está rodeado por una multitud, un enjambre. Lo rodean los periodistas, ¿eh? ¿Qué le estás diciendo? Liquiden, liquiden. Como las abejas a la miel, ¿no? Liquiden, liquiden. Está esperando eso, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Sí, 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 que la gente del campo... O sea, digamos, liquiden. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro, claro. Bueno. Estamos liquidando poco. Acá me manda saludos Mariela Forte, Nelson. Hola, Mariela. Dice, gracias, Carlos, por este pase incomparable, sin desperdicios. No tenés idea de lo que disfrutamos los oyentes. Saludos a todo el gran equipo. Dice Mariela. Margarita también nos manda saludos. Dice, ¿el PC o la PC? A ver. Dos grupos de expertos se reunieron en EEUU, Estados Unidos, para determinar si las computadoras tenían género masculino o femenino. El primer grupo conformado por mujeres llega a la conclusión de que las computadoras son masculinas. Por cuatro razones. A, para captar su atención es necesario prenderlo. B, tiene mucha información pero nada de imaginación. C, se supone que te debe ayudar pero en la mayoría de los casos se convierte en tu mayor problema. Y D, cuando finalmente tenés una, te das cuenta de que si hubieras esperado un poco tendrías uno mejor. Mirá. Por su parte, el segundo grupo conformado por hombres llegó a la conclusión de que las computadoras son femeninas. Por cuatro razones. A, nadie excepto su creador comprende su lógica. No me muero. B, el lenguaje que utiliza para hablar con otra computadora es incomprensible. C, la menor equivocación es almacenada en memoria para salir a flote en el momento más inoportuno. Y D, cuando finalmente tenés una, descubres que debes destinarle la mitad de tu salario para accesorios. No, no, no. Un beso a Margarita, eh. No es justo. Lo mandó Margarita, eh. Un gran abrazo para Walter, también desde Mar del Plata. Luis Mariano también nos manda saludos. A ver quién más. Néstor Gordillo, eh, Mónica Scuotto dice, te mando un beso, Carlos, eh, en junio te voy a ver al Teatro Don Bosco de Ramos, eh, que ahí vamos a estar. Vamos todavía. Contarí con derrota en versión de Termos y Mabeles, eh. Qué bueno. Después, ¿quién más? Gabriel Fitzsimmons, eh, también nos manda saludos. Darío Sobrado, también un gran abrazo. Gustavo Mitchell, también, eh, Carla, desde el sur. Leandro dice, Carlos, feliz día de la patria, eh, para todos. Un gran abrazo a todos los integrantes de Radio Rivadavia y feliz día del operador. Qué lindo, claro, es un día del operador. En este caso, feliz día a nuestra operadora. El operador técnico de radio, no los operadores que hay en algunas radios, no, que no es esta, claramente. Eso sí que han tenido superávit. Eso tuvieron superávit. Pero Mario, estamos hablando de los operadores que ponen al aire el programa, exactamente. Acá también nos mandan saludos desde Colonia, Alemania, eh, Cheruti Sacco, eh, el oyente. Juan Carlos Gurí también nos manda saludos. Después, ¿quién más? Carla, Luis Capdevila también, saludos desde Armenia, Colombia. Roxana de Anna, eh, también nos manda saludos. Jorge Freire, dice, Carlos, eh, este es, eh, es uno de gallegos para que lo cuente el presidente. Bueno, muchas gracias. O sea, digamos, dedicado a Pedrito, Pedro, 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 tú, mujer. En un bar de Madrid, o sea, digamos, estaban tomando un vino Paco, cuando entra el Manolo y lo ve y le empieza a recriminar por una deuda, a lo cual Paco le dice que no tiene la plata y no le puede pagar. A lo que el Manolo se pone loco y lo empieza, o sea, digamos, a putear. Entonces, saca un arma y le dice, bueno, o sea, digamos, dame la plata. No tengo plata, no te puedo pagar. Y ahí, ahí nomás, con ese arma, agarra, se pega un tiro. A lo que Manuel agarra el arma y dice, ahora que te encontré, no te me vas a escapar. Te sigo a donde vayas. Tomó el arma y se pegó un tiro. No, es fío. El mozo, atento a lo que estaba pasando, dijo, esta pelea no me la pierdo por nada. ¡Pum! Y se pega el tiro. O sea, Dios. No. Claro, porque era. No. O sea, Dios. Sí, sí, sí. Era todo gallegos. No, no. ¡Y socialistas! No, no, no. No diga eso. No diga eso. Un gran abrazo. Un gran abrazo a todos los españoles que nos escuchan. ¿No? Que son muchísimos. Los amigos del centro gallego. A todos, a toda mi familia, digamos. Claro, al centro gallego, al centro salamanca, al centro asturiano. Porque no le hagan un canto a este tío. Bueno, a todos, a todos, a todos los que nos escuchan desde España también. Sí, claro. Dicimos perdón por Javier, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Acá el amigo Eduardo Saraki también nos manda saludos. Dice, va un cuentito. Un ladrón entra a una casa para robar con su linterna en la mano cuando estaba escudriñando por la cocina y hacia el comedor en busca de la platería o algo de joyas. Ah, sí. Jesús te está mirando, volvió a escuchar. Gracias.